En estos momentos tendremos la participación de la Presidenta del Gobierno Escolar, la alumna Flor de María Riquiakmú. Fuertes aplausos para ella, que en estos momentos está haciendo su ingreso. Aplausos por favor. Aplausos por favor. Es el momento de instar a todos los alumnos y alumnas para culminar con éxitos a nuestra meta, aplicando en cada momento nuestro esfuerzo, dedicación, con valores y esmero. Sean todos bienvenidos a nuestra escolita. Gracias. Aplausos.